...poquitito, casi desaparecen, empiezan a aparecer las estrellas, la gente señala para arriba, yo todavía por haber mirado fugazmente al sol no lo veo, pero atentos, es un espectáculo increíble y lo estás viendo otra vez en la pantalla de Todo Noticias, vamos a pleno y que va a aparecer, lo primero que va a aparecer son unas pequeñas perlas alrededor del sol en el momento de la totalidad, es la luz del sol pasando por los valles que tiene la luna, por los valles, el momento de la totalidad, ahora sí, miren esta imagen, venía acá con nosotros, miren ahora, apagá la luz, apagá la luz, miren ahora señores, así estamos, yo sé que queda fea la imagen, pero estamos a oscuras completamente, y miren ahora, 40 segundos, 45, la gente que prende los celulares, y miren a los costados, fíjense a los costados como aparece lo que no es sombra, la luz del sol, se hace de noche, en la pantalla de Todo Noticias, otra vez lo hicimos, y estamos, por Dios, y ahí está, miren esto, es increíble, a pleno con el sol, vamos a pleno con el sol, sáquense los lentes señores, se puede mirar, disfrútenlo, hay estrellas, qué locura José, qué locura, es un momento increíble, increíble, Mati, sacale el filtro, qué locura, y obviamente va a suceder acá de un momento a otro, y estoy viendo que avanza la sombra, José, es tremendo, por eso Mati, acá ya estamos, en un instante, ya veo luces abajo, la corona solar, ya veo luces abajo, prepárense que ahí viene, y se hace de noche, vale la pena, no, increíble, es increíble esto Matías, no pueden ver en la cámara, y se hace de noche, Noten cómo se corre de izquierda a derecha Las estrellas que aparecieron se van yendo Y estamos ahora así Mientras Matías disfruta de la noche Lo vamos a ver en un instante nada más Todo lo que vivió cada uno Ahí aparece, miren abajo a la izquierda Aparece A ponerse los anteojos y a disfrutar Vuelve el sol Todo el valle está encendido Todo Merlo lo puede estar viendo En estos momentos Es la noche total Es un atardecer raro Porque se ve a atardecer a casi todos los lugares Menos al lugar De donde está el sol En estos momentos Cómo lo vivió José Cómo lo vive TN Cómo lo vive TN.com.ar A todo el mundo Este fantástico eclipse solar Que estamos presenciando En estos momentos Y a un ratito va a aparecer Cuidado, eh Ahora se puede ver a simple vista Pero de un ratito va a aparecer Y vamos a ver Desde el horizonte justamente como Vuelve el sol Porque a José Te volvió José, ¿no? Porque tengo miedo a la que no vuelva Sí Tiene que volver justamente Disfrutalo, Matías Disfrutalo Tiene que volver Disfrutalo que se ve perfecto, Mati Qué locura total Lo que estamos presenciando ahora Estamos en vivo Los celulares prendidos De a poco empieza a verse Que se acerca el horizonte Ahí viene No, la otra Atento porque va a volver el sol A brillar En toda la zona Miren el valle Precisamente iluminado Una locura Una locura ¿Qué les parece? ¿Les gusta? Matías, no sabés lo que se ve ¡No, Mati! ¡No, Mati! Preparate, Mati Que te quedan 10 segundos Cuidado Cuidado con la protección Protección, protección Protección Usen la protección Porque va a volver el sol No lo puedo creer Sinceramente No se puede Absolutamente comentar Nada más Increíble ¡No, Mati! ¡No, Mati! ¡No, Mati!